Música Estamos estrenando varias cosas, una de ellas es esta posibilidad de hacer recorridos Nuestro primer guía es José Luis Ramos, a quien le pedimos que nos dé un mensaje de saludo al grupo Este, muy bien, que bueno que vinieron aquí, invitan a más de sus amigos por favor a este proyecto, es muy interesante Bueno y pues un saludo a todos los jóvenes ¿Dónde estamos? No salimos, perdón, como verán yo no soy el comunicador oficial Pero estamos aquí en el Cerro de las Campanas, una de las principales áreas naturales Porque está dentro de la ciudad y ha tenido bastantes transformaciones Así que, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!